Pueblo Dominicano, hace una semana la opinión pública fue sacudida por mi inexplicable expulsión de las filas del Partido de la Liberación Dominicana después de una larga militancia de 50 años en el partido. Ese día, mi teléfono reventó por la cantidad de llamadas de compañeros y compañeras, de amigos y de periodistas de todos los medios que procuraban mi reacción ante aquel brutal y desconsiderado ataque de mi propio partido. Entre tantas llamadas y visitas que agradezco de todo corazón, estuvieron las de mis familiares y las de mis tres hijos. Papá, ¿pero qué es lo que está pasando con usted? Se preguntaban incrédulos. No podían creer lo que leían en las redes sociales. Resulta que provengo de una familia muy humilde y trabajadora, los Amarante Baré, y al contraer matrimonio con mi esposa, Miguelina García, conformamos el núcleo familiar Amarante García. Familias honradas, de las cuales me siento muy orgulloso. Ellos, al igual que muchos compañeros y compañeras y amigos, buscaban respuesta en medio del desconcierto provocado por semejante agresión. Tenía 14 años de edad cuando me inicié en mi vida política como seguidor del PLD y de los ideales de mi ilustre maestro, el profesor Juan Bosch. Como un militante estudioso y cumplidor de mis deberes partidarios, fui escalando posiciones internas y electivas en mi organización. Regidor a los 22 años, senador electo a los 29 y funcionario designado por decreto por los ex-presidentes Leónel Fernández y Danilo Medina y miembro del Comité Central y del Comité Político. A ambos presidentes les serví con responsabilidad, con entrega total y con estricta observancia de los principios éticos y morales que aprendí de mis padres y que consolidé con las enseñanzas y el ejemplo de don Juan. Forjado con un profundo sentido crítico y de independencia de criterio, aún fuere ante mis superiores, me fui tornando un militante incómodo porque nunca acepté, ni voy a aceptar, que porque un presidente me nombre en un puesto público, debo alquilar mi mente, mi alma, mi conciencia y mi vida como si fuera un siervo de la gleba. Eso jamás. Y eso siempre lo supo el expresidente Danilo Medina, pues le expresé mi apoyo en las primarias del 2007, yendo en contra del que firmaba los decretos en aquel entonces. Eran los tiempos en que Danilo me decía, varé, el danilismo te ama. Hagan memoria, diría Facundo Cabral. Sin eufemismo, la verdad monda y lironda de mi expulsión del partido en el que crecí y me desarrollé es la siguiente. Primero, Danilo Medina no me perdona que develé su plan de ser aclamado y perpetuarse en la presidencia del partido cuando lo emplazamos públicamente a que cumpliera su palabra empeñada de retirarse de la presidencia de la organización. Segundo, Danilo no me perdona que impulsara la formación de un frente opositor que fue aprobado por el comité político, a pesar de él no estar de acuerdo, y al cual se opuso y se sigue oponiendo sistemáticamente. Tercero, Danilo Medina no me perdona que hiciera pública la evaluación de la base del noveno congreso José Joaquín Vido Medina, totalmente negativa para la dirección del partido, al igual que la que acaba de hacerse en el presente décimo congreso y que ya fue engavetada. Por último, Danilo Medina no me perdona que haya denunciado que aún sigue siendo un jefe grupal, a pesar de ser el líder de la organización, a pesar de ello no renuncia a esa vieja práctica. Sé por qué lo digo, porque viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Por estos motivos irracionales, ordenó mi expulsión sumarísima del PLD. Los aires frescos de la renovación parece que no llegarán por ahora al partido. La práctica grupal, los juicios sumarísimos que nos recuerdan a Trujillo y las purgas estalinistas han hecho prevalecer una fuerza centrífuga que expulsa todo lo que no coincide con el liderazgo mayor. Esa especie de licuadora destapada y encendida que expulsa todo arrancó en el 2019 y aún no se detiene. Ella nos sacó y nos mantiene fuera del poder al propiciar la fatídica visión de la organización. La unidad en la diversidad que garantizó tantos triunfos electorales hoy es una frase hueca, anulada por los efectos del dominio grupal, corroborado por las derrotas electorales y el empequeñecimiento permanente del partido que ha pasado del histórico 62% en el 2016 al penoso 10% del 2024. No me alegro de la difícil situación por la que atraviesa el partido, pero tendré tendré que agradecerle a Danilo Medina que con su ilegal y soberbia decisión de expulsarme de mi partido me evita el dolor de ver el techo de la casa cayéndonos encima. Lamento que con tantos problemas que tiene el país en el PLD haya quienes se dediquen a perseguir a otros, a hacer negociaciones soterradas con el gobierno y que no les interese la defensa real de nuestro pueblo, sino sus intereses particulares. El grupo dominante dentro del PLD puede expulsarme, calificarme como lo peor, pero lo que no podrán es separarme de las enseñanzas y del ejemplo de mi maestro Juan Bosch, de mi profundo cariño por los compañeros y compañeras del partido y de mi indeclinable voluntad de seguir luchando por un mejor futuro para la sociedad dominicana. Muchas gracias.